bueno botadura vamos botadura del Nahuel de Ale que vuelve después de una recuperación se arreglo a ver estoy filmando jajajaja que puto que día brujita no? lo quiero mandar de frente a Carly Carly quiere venir a andar en bici con nosotros pero cuando le nombré Raleigh dijo no 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 Raleigh no Pela vos me vas a asesorar a mi de que? si dio huele 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 Y ya está. es una locura esto qué lindo, qué lindo qué grande Charlie, qué maestro que sos cómo no estás, Ale se te movió mucho en el carceo no? no? ¡Gracias! 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 Estoy concentrado Les soy sincero, no es de mi agrado igual reconozco que fue peor el de tigre